Te fuiste y me heriste, de tanto mentirme, solo quiero tu amor Perdóname, te fuiste y me heriste, de tanto mentirme, solo quiero tu amor Perdóname, te fuiste y me heriste, de tanto mentirme, solo quiero tu amor I was left in the shadows, you know how that thing goes, I was left all alone, I just felt all undone With my heart going cold, with my heart going cold, with my heart going cold Perdóname, te fuiste y me heriste, de tanto mentirme, solo quiero tu amor You and me baby, you and me, I am addicted, your love is ecstasy Baby please, 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 come back to me Te fuiste ahora no se como ser, sin vivir sin ti Te fuiste y me heriste Me metiste Y creo que ya Me quiero tomar La... 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 You don't want my love? Then forget it Candy dress ¡Gracias!